Música ¿Cómo se ha ido? ¿Qué nota la gente? Hoy en nuestro país ¿Quién es alguien? ¿Por eso te decimos que no estamos? Yo, nuevamente le digo Soy consejero gobernador De acuerdo y un proyecto de la Cámara 299 Y un marzo de ellos 299 Que lo que lleva es A poder generalizar Hacer los recubrimos regionales Con todos En la justicia militar Rumah Energy tiene miles de empleados Y realmente yo desconozco Cuál es la posición que tiene la hermana De la secretaria de la Gobernación Pero Recientemente Nombre Al ingeniero Francisco Berrío Para asumir el cargo De secretario auxiliar De asuntos energéticos Y él va a ser la persona Que a tiempo completo Va a estar supervisando Y fiscalizando Todo el sector de energía De Puerto Rico Desde la fortaleza Si en este informe Se determina que hay pruebas culpatorias Finales y firmes Y se lleva esto a un tribunal apelativo Se determina que sí hay pruebas culpatorias ¿Ustedes pudieran estar reformulando La acusación contra Aaron Bix Y Juan Maldonado? No, de ninguna forma Es que no tenemos manera de entender Pues la posición del turban La verdad que nos ha sorprendido El NASA esta noche confirmó Que el lanzamiento Está planificado Para este próximo sábado 3 de septiembre A las 2 y 17 de la tarde Han hecho todos los análisis De los datos asociados Con las válvulas Con el escape de hidrógeno Con la fisura Que había En el aislamiento Del tanque interior Igualmente Con las temperaturas Que estaban reflejando En uno de los motores Y ellos establecieron Que todo eso Está dentro de los riesgos aceptables Y que por lo tanto Va en lanzamiento Este próximo sábado El subadministrador federal Habló de que este es Uno de 200 puentes Me pregunto No, dijo 2.000 2.000 En todo Puerto Rico En todo Puerto Rico Me pregunto Si hay una cifra Específica De cuáles de esos puentes Ameritan reparación Rehabilitación Hay estimados Hay estimados La autoridad de carretera Ha sido una oficina De puentes Para cumplir Con las regulaciones federales Todos los puestos En Puerto Rico Se inspeccionan Al menos Cada vez Dos años Si el caso Fuera que el puente Estaba en mal estado Se inspecciona Con mayor frecuencia Incluso Al paso distante Del INVES 91L Que ya Para el viernes Es posible Que se haya convertido En un sistema O ciclón tropical Ya sea una depresión O una tormenta El próximo nombre En la lista De la temporada De huracanes Es Daniel El que no crea Que haga la prueba Con un Paraná No te deves Aguanta Aguanta Es por tu Es por nuestra gente Por ti Por todo el mundo Hay que acabar con la tiranía Finalmente Herrera Bellutini Que era el presidente De Pancrédito Apareció Apareció y compareció No físicamente Pero a través De sus abogados Al tribunal federal Y dice Esta historia Del compañero Garza Cano Que tres abogados Ayer Comparecieron En nombre De Herrera Bellutini Formalmente En el caso Lo que anticipa Que el banquero Está colocándose Disposición De responder Con los cargos Criminales De su contra Estar aquí hoy Frente de ustedes Y junto A profesionales De primera Que han dejado Todo A veces uno dice El sistema El gobierno El tercer sector Cómo nos unimos todos Un propósito El estudiante Y la formación Del adulto Del mandato Luego Vamos a hablar De cuáles fueron Todas las chapucerías Que se cometieron En ese informe Del comité Para evaluar El precio del café Una cosa Lo más chapucero Que usted se pueda imaginar Y que paró El precio del café Pero es importante Que sepan Que eso es Por el momento Por el momento Porque el documento Que lo tengo en mi poder Establece claramente Que este informe Que se le proveyó A DAPO No tenía Estudios económicos No tenía Fundamentos Para el Mejores tarifas Ayuda Ayuda Muchísimo Tarifas Otra vez Unos aumentos Nunca antes vistos Por otro lado El tener Al comisionado De seguro Interviniendo Proactivamente En la relación Entre las aseguradoras Y los médicos Vigilando Vigilando Que los pagos A los médicos Se hagan Sin dilación Y sí También Vigilando Que las prácticas De los planes De seguro Sean justas Donde El departamento De agricultura Año tras año Invierte millones Y millones de dólares Para levantar La industria Cafetalera Que es el motor De la economía De nuestra zona montañosa Y por eso Están estos alcaldes Aquí Por la importancia Que tiene la industria De café Para toda esa zona Y la creación De empleo Y el movimiento Económico Así que Yo espero Que hoy Podamos trazar Aclarar dudas Y trazar el rumbo A seguir Para poder establecer Lo que es El reclamo De nuestros agricultores Eso lo estamos Trabajando ahora Se está trabajando Con el cuerpo En estos momentos Hasta que El Instituto De Ciencias Forense No haga La autopsia Pues desconocemos Entonces cuáles serían Las causas de la muerte Por el momento Una muerte Sin causa determinada ¿Violencia? No tenemos señales De violencia En el momento Pues estamos ahora Verificando Si este caballero Recibió servicios En esta oficina Cuando lo recibió A qué hora lo recibió Este Quién fue la última Persona que visitó El baño Es parte de la investigación Y decía Espérate Esta gente Tiene que haber hecho El cálculo De que esto es Un joven abogado Empezando su práctica Que no está cobrando Vamos a hacerle daño A él No solamente A la representada Sino a él Y ahí fue que yo dije Esta persona Es un mal ser humano Y en efecto Y es personal conmigo Y es personal conmigo Y en efecto Creo que ¿Tú crees realmente Que Wanda Habla que de un mal ser humano? Si yo pienso Espero que No le deseo mal En su proceso Actual Noticel La verdad Como es Somos la primera Plataforma de noticias Digital Número uno En Puerto Rico Múltiples alertas Y notificaciones Al día Para que sea El primero En enterarte De todas Las noticias Locales E internacionales Puedes bajar Nuestra aplicación De Noticel Y te enteras De la verdad Como es De noticel 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 De noticel